En los últimos días ha aumentado la preocupación de viajeros y habitantes de los departamentos de Cundinamarca y el departamento del Meta, por cuenta de los deslizamientos del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Estamos a tan solo 500 metros y les vamos a mostrar qué es lo que sucede en esta zona del país. Fueron 10 meses los que ya se habían comunicado al departamento del Meta en 2019, por cuenta del deslizamiento y el derrumbe del kilómetro 58 sector Guayabetal. Los metenses solo esperan que la situación no se repita. Hemos venido aplicando un plan de contingencia que tenemos básicamente implementado desde que iniciamos la operación en el 2019. Entonces ese plan consiste en primera instancia poder garantizar la seguridad de los usuarios y al mismo tiempo empezar a hacer labores de remoción del material que cae en la zona de derecho de vía. Sin embargo, desde la misma vía se ve cómo el comercio trata de sobrevivir ante las dificultades y busca la manera de que los cierres no afecten sus ventas. Nos afectan porque nosotros vivimos del comercio, vivimos de la vía Bogotá-Villavicencio con todos nuestros clientes que son los que predecen de sus vehículos, somos comerciantes. Entonces nos vemos afectados porque al cierre de la vía por el kilómetro 58 no tenemos en ningún momento un vehículo quien nos haga la compra. Nos acercamos a este punto del kilómetro 58 donde están haciendo la remoción de los escombros para habilitar la vía entre Bogotá y Villavicencio. Cada que hay un derrumbe se ve un afectado porque yo soy una de las personas que trabajo al día, al diario. Por ejemplo, si cierran la vía no me va a llegar un camión porque yo descargo, soy cotero. Descargo camiones, vivo de ese tema, de lo que llega aquí, que llegó el camioncito, que llegó el bloque, que llegó la arena, que llegó el cemento, que llegó la purina, que llegó esto. Entonces allá llega uno a la ferretería, llega uno a la tienda, uno a descargar, a ganarse uno lo del diario y cuando la vía está cerrada, aguante hambre. Las medidas de control que se están haciendo en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte van enfocados, primero, a garantizar la vida de los usuarios y de nuestro propio personal y, segundo, a garantizar unas condiciones de movilidad segura en el momento en que se pueda hacer. Se espera que próximamente se confirme la fecha de entrega de la obra del viaducto que promete ser la solución a esta problemática que afecta a medio país, incluyendo gremios y comerciantes. Con la esperanza de que el departamento del Meta no vuelva a quedar incomunicado con el centro del país, desde el kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio, para Enlace 13, Sergio Guevara.